¡Gracias! 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 Siempre voy descontrolado, y nos vamos a todos lados Con los bocos y la bandera, ya comienza el carnaval Vamos independientes, que tenés que ganar La banda está loca, vos querés que te canta Por eso te pido, que ponga a Mahuero Con el corazón, para poder ser campeón No, 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 no se vea No, 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 merci, no, no me dio nada Yo te sigo a todas partes, cada vez que quiero dar Vos sos lo más grande De la Argentina, yo corrimo a Brasil Díganos, boteros, yo soy el rojo Porque es que lo vuelvo, dale, dale, dale